El futuro que no viene Vení, Luisa, tu hija ganó Lástima que él no piense que es mi hijo, ¿no? Ay, Dios mío, qué lástima va a estar Ay, no sabés cómo volver No voy a poder estar al lado de él como en otras peleas ¿Sabés qué? Me estoy acordando Que cuando era chiquito él Siempre me pedía que estuviera al lado de él cuando se sentía mal Y cuando tuvo la tos convulsa Ay, pobrecito, mirá Tres noches sin dormir estuve Él tosía, tosía Ay, no sé cómo tosía, pobrecito Yo tenía tanto miedo Es que era tan fuerte, ¿no? Lo había agarrado muy fuerte Yo tenía miedo que se muriera, ¿sabés? Ay, no, no, fue terrible Nunca sufrí tanto en mi vida, la verdad Me imagino Sí Claro que ahora es distinto, viste Esto es más doloroso ¿Qué quería que te diga? Porque imagínate Ahora después de la pelea Él va a estar solo Y yo no voy a poder estar al lado de él Para cuidarlo, ¿no? No sabés lo que fue detrás de esa pieza, viste Que está vacía, tan fría, ¿no? Mira, Rosa Pero vos no tenés que pensar en eso ahora, ¿eh? Sí, claro que no Mira, Mirza, tiene razón Hacele caso, tesoro No te pongas así Relájate Él está de novio, está enamorado Estará a los abrazos con Miricel Basta, Clelia Clelia, ¿por qué no te quedaste en tu casa? Desde que llegaste Estás tirando mala onda, che ¿Mala onda? ¿Yo mala onda? Pero mirá quién habla Mirá, por favor, Luis Pero si estoy a las lágrimas Vengo acá a llorar juntas A ponerte un hombro Y mirá esta mujer Qué insensible Qué falta de roce Yo entiendo las indirectas Después te llamo Pero no me voy Yo no tengo que ir Yo me voy Pero, Dios mío Qué horroroso Ay, Dios mío Pá Quédate tranquila, ¿eh? Que yo estoy acá para ayudarte Sí, sí Anda, anda Anda a cuidar a tu hijo Anda, ven Sí, qué bien que estuvo la pelea Por Dios Lástima que terminó así Bueno, Salazar, ¿qué querés? Muy bien, ¿eh? Muy bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, felicitaciones Felicitaciones a ustedes Bien, ¿eh? Bien, bien la pelea ¿Te gusta darme así? Mirá cómo me dejaste la cara Mirá, mirá Mirá cómo me dejaste la carita ¿Viste? ¿Qué tenías, miedo de perder? ¿Qué tenías, miedo de perder? ¿Qué tenías, miedo de perder la pelea? ¿Vos tenías que pensar Yo tengo que perder un golpe en la cabeza ¿Para ganarte? ¿Eh? Te gano peleando Si yo no sabía dónde estabas parado ya vos ¿Sí? Si te hice un favor con ese cabezazo ¿Quién te enseñó esa técnica? La llevo a esta ¿Qué? ¡Vos! Me asusté, pensé que no había nadie ¿Qué tan fiero soy? Y bastante ¿Qué haces acá solo? No estoy solo Estoy con la Manuela Mirá que si te haces muchas Te podés quedar bobo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Querés que te preste una oreja? ¿Para qué tres si tengo dos? ¿Eh? No, no me zapa nada Me quedé pensando En la pelea Y... Yo zapa Pero que tanta bronca Te dio que ganara Valentín Y me da bronca Porque este pibe Puede llegar a ser Un gran campeón Pero también se puede agarcar la vida ¿Qué le vas a hacer? ¿Contra el destino? Destino No es solamente el destino Es como se maneja a él en la vida Y así Eso le puede cagar Porque mirá Él tiene gomía Tiene familia No está Solari como Guevara Que no tenía Ni a un perro que le movía la cola Él tiene gente que así Que le cuide los ojos Pero no La fama tira El rin Te marea La nami La joda La cheno Todo eso Y vos te morís de ganas De volver a vivir todo eso ¿Qué? Dejate joder Es verdad, Guido Nada Se te notan los ojos ¿Qué? Que se notan los ojos Que te morís de ganas De volver a vivir Todas esas cosas No, no es así ¿Cómo que no? Porque no es así No me mientas a mí ¿Qué más? ¿Qué está terminado? Todo eso para vos Me había que estar terminado Por favor Pero vos querés volver a pasar Por todo eso Aunque sea Una experiencia dolorosa Aunque te haya ido mal Algunas veces Pero vos no podés vivir Sin esa adrenalina ¿Qué hablás? Jamás que me van a ir Te saliendo con esa nami ¿Qué hablás? Bueno, no te hagas el bobo Sabés perfectamente bien De lo que te estoy hablando ¿De qué? ¿Qué vas a ganar? ¿Vas a venir a laburar o no? Mi amor Como se nota, ¿no? Que no tengo más amigos Yo, porque La verdad es que gané Pero no me queda nadie Con quien festejar No, mi amor ¿Cómo decís eso? No, ¿y yo qué soy? Perdón Y Sandro y Kiko Y Salazar Que están afuera ¿Sabés qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a un lugar Bien lindo Y nos vamos a pedir Cinco botellas de champán ¿Qué te parece? Permiso Hola Hola ¿Qué tal? Te queríamos felicitar, Valentín Bueno, gracias Hice una pelea muy buena ¿Viste, mi amor? Cómo se acuerdan de vos Ven a festejar con nosotros O vamos a tomar algo por ahí No, no podemos Sí Sí, claro que sí Más sí, loco Que se quede con esa minita Y que le enferme bien la cabeza A mí no me importa más nada No me importa más nada, Vasco Perdí todo ¿Entendés, Vasquito? Perdí todo, ¿entendés? Bueno, la próxima pelea Se la ganás vos Tanto leído ¿Pero qué próxima pelea, loco? No va a haber otra pelea ¿Entendés? No me va a dar la revancha Ese pibe Pero eso no me jode a mí Me jode que me voy a tener Que ir a la casa de Ciro y Luisa Eso me jode Que voy a estar solo de nuevo Solo De nuevo Solo Por la calle Y durmiendo en el piso Y la gente pasa Y te patea la panza Solo con la ranta Con la cucaracha Qué lindo, ¿no? Solo de nuevo en la pensión ¿Entendés? Sin nada Bueno, pero tenés suerte, vos ¿Suerte? Sí ¿Por qué? Flor de tango Te escribí con esa letra ¿Vos? ¿Vos, loco? ¿Vos me estás hablando en serio? A mí Te estoy contando algo de verdad Hermano Dejame solo, dale Dejame solo Vas con dale ¿Por qué quedamos? No querés quedar solo Ahora querés quedarte solo Pero más sí Quédate solo ¿Qué pasa, Ciro? ¿A quién vino a buscar? No hay nadie Valentín seguro que se fue a festejar Antes de todo Buenas noches, ¿no? Y no te me adelanté Que yo no vine a buscar a Valentín A vos te vengo a buscar Acércate, a ver Déjame ver esa herida No Tranquilo Que no te voy a tocar Pero de verdad Es un cortecito Nada más Un cortecito En la radio Dijeron que era una herida Muy profunda Y me parece Que acertó la radio Y te lo digo yo Que de cortes Entiendo un rato largo No te olvides Que trabajé en un frigorífico Mirá, Walterio Vos en estas condiciones No podés estar solo Te vení conmigo Te llevo a dormir a casa Va No puedo, Ciro ¿Cómo no puedo? No, que yo no te lo estoy preguntando Hace de cuenta Que lo mío Es una recomendación médica Y a lo médico, querido No hay que contradecirlo Vamos ¿Vamos? Me hace enojar Bueno Bueno Bueno, bueno Yo ahora quiero proponer Un brindis Por dos campeones ¿Eh? Primero por Valentín Que esta noche Volvió a demostrar Todo lo que vale A pesar de ser tan joven Mi amor Y después por Raygan Que pronto va a defender Su corona contra Miller Y seguramente Va a dar cátedra de box Como siempre ¿Eh? Bueno Muchas gracias Le agradezco el brindis Pero Creo que esta noche Tenemos que brindar Por un solo campeón ¿No? Por Valentín Y de paso Provecho para decirte Que no le hagas caso A esos comentarios envidiosos Que van a aparecer Tratando de desprestigiarte Diciendo que ese cabezazo Que diste fue intencional Yo sé que no fue así Y brindo por vos campeón Bravo por los campeones Salud 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 ¡Gracias!